Chispa Norteña, Víctor Hugo Parragués Vázquez, edición 2011, la grandeza de mi tierra. Ferreñáfe es tradición como pueblo legendario, en el arte culinario hay esencia en la sazón. Verán que tengo razón, un migadito en la mañana, un espesado que afana, un día lunes criollo, rico ceviche de tollo y causa ferreñafana. Y tenemos para rato, zarandaja con manteca, una rica carne seca, suculento arroz con pato, también esmentado plato, pepeán de pava y sudado. Con buena chicha asentado o cuatro ralos serranos, gozan los ferreñafanos del leite que Dios ha dado. Mi ferreñáfe es fiestero, con su tradición al día, fiesta de Santa Lucía, de San Pablito Pedrero. San Jerónimo Madero, por cierto muy milagroso, la candelaria en su gozo, el más ferviente homenaje, porque mi gran ferreñáfe es típico religioso. Yuracurpi va primero con sus danzas ancestrales, vestidos excepcionales de mis paisanos que quiero, con poncho, chullo y sombrero. Se visten la serranía y en esta costa bravía la música nos arrolla, baila la gente criolla con pases de maravilla. Los años vienen y van, se van tejiendo la historia, pero en honor y gloria, como paisanos verán, gloria a Poma Piasicán, a la iglesia colonial, al chaparrí colosal, las históricas contiendas, tradiciones y leyendas, que en el mundo no hay igual. Fueron los negros de Saña, testigos de este muchacho, que gracias al dios es macho, y que en chiclayo peleó, el arpa le dio el sonido.